El sector es más afectado, uno de los puntos más afectados es el tema de la inversión extranjera directa y la inversión nacional directa. ¿Por qué? Porque al crearse esta crisis sociopolítica y el asedio que está viviendo, las reglas del juego no tan claras, leyes que se han pasado, lo que ha creado es que el inversionista ahora tenga una mayor cautela de invertir en países con problemas sociopolíticos, como el de Nicaragua. En el 2017 la inversión extranjera directa andaba por el orden de 1.35 millones de dólares, o sea 1.035 millones de dólares y estás hablando que en el 2020 fue apenas de 182, 183 millones de dólares. Entonces tenemos una caída sustancial comparada desde el 2017 a lo que tenemos en el 2020, ¿verdad?